Bueno, vamos a iniciar esta actividad que está siendo transmitida en Provisas por Telemedicina, por TeleSalud. El tema de hoy es plomosis de pediatría que será presentado por la doctora Luis Paredes Muñoz, que pertenece al Servicio de Hematología del Eje de Profesionales de Hematosolíticos, la doctora en su tipo de grado en la Universidad Cayetana de Hematología en el Hospital Noaiza y nos dará una interesante conferencia de hoy. Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy se me ha invitado a desarrollar el tema de plomosis de pediatría, un tema bastante importante para todos. Bueno, con lo que respecta a trombosis en pediatría, vamos a ver lo que es el trombombolismo venoso, considerado así, ¿no? El cual incluye no solamente la parte de trombosis sistémica, sino también la cerebral. Dentro de lo que es trombosis sistémica, vemos que esta está subdividida en lo que es venosa profunda y el embolismo pulmonar, ¿no? En lo que es en niños, relativamente es considerada rara, ¿no? Pero sin embargo, actualmente por la mejoría de la parte técnica en imaginología, este diagnóstico es mucho más temprano, más rápido y esto a su vez mejora lo que es el tratamiento oportuno, incluso menos de 24 horas, haciendo que en los últimos 15 años haya mejorado lo que es, haya tenido la fatalidad y haya mejorado la sobrevida, ¿no? Hay que tener en cuenta que las principales condiciones predisponentes son enfermedades crónicas, todas aquellas que pudieran generar algún tipo de inflamación o sean graves, ¿no? Que justamente las graves producen mayor inflamación en el organismo y sobre todo la presencia de tener una línea de noces central. Más o menos para recordar cómo se genera un trombo hay que tener en cuenta lo que es la cascada de la coagulación, ¿no? Ya sea por vía intrínseca y extrínseca, las cuales en simultáneo va a activar a la común, ¿no? Que al final van a producir la activación del fibrinógeno, es como se va a producir el trombo, ¿no? Este trombo, en asociación con lo que es la activación plaquetaria, una vez que el endotelio afectado, exponga ciertos elementos como el colágeno y a través de sus receptores de las plaquetas, condicionan una mayor estabilidad del trombo. Eso es en condiciones normales, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez estabilizado el trombo, haya mejorado lo que es la parte del tejido afectado. Al mismo tiempo y simultáneo también se debe activar lo que es el sistema fibrinolítico, ¿no? Como podemos ver acá. En un endotelio adecuadamente, este, además de producir sus factores procaulantes, también nos va a producir lo que son los trombo líticos, ¿no? Así vemos estas principales, ¿no? Antitrombina 3, proteína S, proteína C, cómo actúan contra los factores de coagulación ya activados, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, la antitrombina 3, cómo junto a una molécula parecida a la heparina, ¿no? Actúan en contra o inactivando lo que es la trombina. De igual manera, lo que es la proteína C en conjunto con la S, ¿no? Inactivan a lo que es el factor 10 y el factor, perdón, factor 5 y factor 8, ¿no? Todo ello hay que tener en cuenta porque justamente, ¿no? Son alteraciones en ello, disminución en estos factores trombolíticos o aumento de los factores de coagulación, lo que crea el disbalance para generar lo que es la tromposis. Es por eso que hay que tener en cuenta que es criada, ¿no? En mente una injuria endotelial, ¿no? Que nos va a producir los estados inflamatorios, ¿no? Persistentes y crónicos uo graves. Un flujo sanguíneo anormal en los pacientes, ¿no? Que tenemos acá, cardiológicos, por ejemplo. Y también estados de hipercovularidad, que también justamente son ellos, como también estados, que más adelante se va a explicar, pro-covulantes. Esto hace que la incidencia en niños, sobre todo hospitalizados, ¿no? Sea hasta 10 veces, incluso se ha visto incrementada, ¿no? Justamente por las técnicas que han mejorado, ¿no? Hasta 10 veces, incluso en comparación con los pacientes ambulatorios, ¿no? Y si vemos también, es mucho más frecuente poder observarlo en hospitales o establecimientos de tercer nivel, en comparación con los de nivel más básico, ¿no? Vemos que incluso hasta el tercer nivel llega hasta 54 casos por 10.000 admisiones. Y en comparación con las fechas actualizadas, también nos está afirmando que en estos últimos años se está detectando mayormente, con mayor prontitud, lo que es la trombosis en los niños. Vemos en lo que es específicamente la trombosis venosa profunda, ¿no? En Canadá hay países bajos, suele ser diferente en lo que es niños, en grupos etarios de niños y neonatos, ¿no? Vemos que incluso hay neonatos es mucho mayor, es hasta el doble comparado con los niños. Bueno, en este estudio, ¿no? Bastante grande, en el cual hubo un registro, ¿no? En europeo, italiano, de más o menos 6 años, vemos que una gran cantidad de establecimientos estuvieron implicados, ¿no? Hasta 52 centros de salud, con 153 médicos también, muy comprometidos en lo que es el registro, ¿no? Y en diferentes áreas de lo que es Italia, llegaron a poder evidenciar o registrar hasta 465 eventos romboembólicos, ¿no? Estos en 432 pacientes, de los cuales vemos que la mayor cantidad, ¿no? Se generó o fue registrada en niños mayores a un mes, ¿no? Hasta los 18 años. La parte del periodo neonatal más o menos comprendió los 39%. Estos eventos romboembólicos también hay que subrayar que incluyó no solamente los sistémicos, sino también los cerebrales, ¿no? Dentro de los sistémicos se subdividen a su vez en lo que es trombosis venosa profunda, implicando a las extremidades, y el sistema esplánico y también los embolios pulmonares, ¿no? Con respecto a lo que es en los eventos romboembólicos en niños, la mayor cantidad se vio a nivel cerebral, ¿no? Hasta 60.5%, y los sistémicos más o menos fueron lámicas, ¿no? De este grupito sale otra rama, que son lo que es los cerebrales, vemos que la mayor cantidad suele ser a nivel venoso mucho más que la arterial, ¿no? Y de lo que es en los trombólicos sistémicos suelen ser más, mucho más frecuente las trombosis venosas profundas que los trombólicos pulmonares, ¿no? De estos 7, también hay que considerar que más o menos el 33%, o sea, 2 pacientes, siempre tienen el antecedente de haber tenido una trombosis venosa profunda que le antecede, ¿no? Con respecto a la edad, más o menos la media estuvo en lo que es 5 años, ¿no? En los 88 pacientes que se registraron, ¿no? Esto iba desde un mes hasta 18 años y que hubo una mayor predisposición ligeramente en lo que es el sexo masculino, ¿no? Considerando que es un registro italiano en la raza caucásica es lo que más se evidenció, ¿no? En general, los factores de riesgo para un trombolismo venoso sistémico es haber tenido un antecedente en nuestros pacientes se evidenció que un 11% tuvo una historia previa y que en un 20% de los niños, ¿no? De niños en general que pudieran tener un catéter venoso central, 20% de ellos van a reducir en el transcurso de su hospitalización un evento tromboembólico, ¿no? En el caso de este grupo que se registró, 55% evidenciaron tener una línea venoso central, ¿no? Y en general se evidencia que son mucho más evidentes en los pacientes que tienen condiciones más de 2, ¿no? Que ahorita las vamos a mencionar que los que son únicas. Lo que más o menos nos da a entender que es todo un evento del cual está asociado varios factores, ¿no? Que se complementan a su vez, ¿no? Vemos que dentro de lo que son condiciones protrombóticas en las tres primeras y las más frecuentes son una cirugía, tener infecciones o estados inflamatorios severos, malignidad, ¿no? Y le sigue todo esto que son enfermedades renales, cardíacas, hematológicas también que también a su vez tienen algún proceso inflamatorio subyacente, ¿no? La inmovilidad, ¿no? Enfermedades metabólicas incluso hasta deshidratación. Y también se vio que en estos pacientes no a todos se les estudió pero sí hubo evidencia de alteraciones trombofílicas únicas pero también hubo sobre todo lo que es más de 2, ¿no? Así vemos que en este cuadro, ¿no? Solamente a pocas cantidades de los pacientes, de los 88 pacientes no presentes, se les evidenció o se les estudió estas 3 principales alteraciones genéticas lo que son anticoagulante lúpico o anticardiolipina, alteración del factor 5 de ley y de mutación de la otra urina. A otros 5 o 1, ¿no? Se evidenció ya tenían el antecedente de tener defectos hereditarios y por lo cual se les estudió directamente esa alteración, ¿no? Defecto hereditario de la proteína S o de la C. vemos que también no solamente pueden ser en estos casos genéticos sobre todo homocigoto, ¿no? Como suelen ser más frecuentes sino también en algunos el grado de heterocigoto lo cual más o menos nos dice que puede tener implicancia también en el nivel de su presencia en sangre, ¿no? En consideración con lo que es los eventos trombosis venosa profunda los cuales fueron 85 vemos también que la mayormente implicada o factor de riesgo fue el tener un cateter no sudo central asociado, ¿no? Hasta 57% y no hubo diferencia si fueron sintomáticos o asintomáticos, ¿no? En ambos grupos siempre fue más o menos más del 50% y en los sintomáticos la mayor cantidad aparte de tener otras alteraciones clínicas hubo la sospecha por mal funcionamiento hasta más o menos un tercio de los pacientes dentro de los de los signos y síntomas de la trombosis venosa profunda vemos que frecuentemente el edepa el dolor y las alteraciones en la coloración son los síntomas más frecuentes, ¿no? pudieran tener también una circulación colateral superficial en mucho más avanzada o más larga data de esa trombosis, ¿no? Puede evidenciarse ya específicamente un síndrome de Benacaba superior en la parte de alteraciones a nivel superior y lo todo o incluso falla renal en este caso el paciente único fue porque tuvo un antecedente de trasplante renal y en lo que es el trombolismo pulmonar principalmente estuvo la disnea puede que no haya tenido dolor pero sí estuvo una disnea taquicardia tos y también en un solo paciente falla renal bueno de estos 92 eventos sistémicos incluyendo la trombosis no se profunda y el embolismo pulmonar vemos que también en la cuestión de su localización es mucho más frecuente evidenciarlo en la parte de extremidades inferiores que en las superiores y bueno también comparando si es si tuvieron o no cateter venoso central estuvo presente también en lo que es en ambos en ambas áreas presente como primer factor de riesgo la presencia de este arteter venoso central la mayor parte de estas trombosis menos aprofundas no fue de una zona de un sitio único sino que también evidenció toda una rama toda un área de sitios múltiples y lo que es el trombombolismo pulmonar que fueron mucho menos sobre todo lo que es la rama derecha ahora con respecto a lo que es trombosis a nivel trombosis a nivel cerebral vemos que lo que es el área del seno venoso cerebral es la mayormente afectada suele ser más en este caso comparado con todas las personas incluyendo los adultos vemos que es mucho más frecuente verlo en el sexo femenino y evidenciado con partes hormonales o estados protromóticos o desordos de coagulación más o menos 3 a 4 casos por millón de personas a diferencia de la población en neonatos que es mucho más frecuente evidenciarlo en el cual más bien suelen ser del sexo masculino en este caso de reportes fueron dos niños se evidenció más o menos que teniendo el antecedente de una incidencia estimada de un caso por 100.000 niños por año suele ser que mayormente se presenta sobre todo en el periodo natal o también en lo que es la infancia temprana este primer caso vemos que este niño varón una madre dañosa sin ningún otro antecedente pero incluso tuvo un parto prematuro más o menos a las 33 semanas con un adecuado peso un adecuado ándar que se dio justamente por evidenciar más o menos a las 26 semanas de gestación malformaciones congénitas una vez que nació el pequeño se le intubó tuvo todo su tratamiento para un poco mejorar la parte de acá al segundo día se le realizó un procedimiento de cetostomía y se vio que al tercer día presenta convulsiones focales entonces se le hace una venografía por resonancia magnética y se evidencia trombos a nivel de lo que es el senosalital y también de lo que es las transversales cerebrales y se evidenció que el factor de riesgo luego de haberse hecho todos los test diagnósticos era una alteración por el morfismo de lo que es del gen del metilén tetrahidroflinato reductase alterado como podemos ver acá y del segundo caso otro niño madre joven también parto por cesárea sin aparentemente alteraciones de riesgo durante la gestación que dio pardo a los 38 hermanos con adecuado peso cuidado de alta los dos días y regresa retorna porque la madre refiere el talgo pobre succión y le encuentran deshidratado con manuria vemos incluso que tiene una deshidratación con alteración del sodio una insuficiencia renal y bueno este paciente se le evidenció dentro de los test alteración también del gen del metilén que ha traído por la torre de la tasa pero además estuvo alterado también el gen del inhibidor del activador del plasminógeno y también se vio incrementado los niveles de hipoproteína ese paciente también se le hizo una venografía por resonancia sin embargo solamente evidenció una trombosis a nivel del senosanital y en general vemos que las trombosis venosas cerebrales en neonatos principalmente sin considerar las alteraciones genéticas suelen ser clínicas enfermedades cardíacas en cefalopatía isquémica hipóxica perinatal síndrome de expresión meconial alteraciones en el ángar que ha sido intubado que tenga sexis en general infecciones incluso la misma deshidratación estados de poliglobulia e incluso que hayan pasado una oxigenación extracorpórea CID alteraciones de la parte física que ha tenido alteraciones en la madre en lo que es el embarazo a nivel de tracentario colinionitis y todos ellos en general tienen un trasfondo de tener un estado proinflamatorio en el cual en todos estos factores que ya mencioné en la primera parte se ven incrementados procoagulamia entonces en el primer paciente además de tener el factor de riesgo genético vimos también que tiene una alteración cardíaca y que también tuvo un procedimiento el cual pasó en el segundo día del segundo paciente además de tener tres alteraciones genéticas también tuvo una deshidratación que es que lo conllevó justamente a evidenciar clínicamente su problema a nivel cerebral bueno pasaron ambos con tratamiento de heparina de bajo peso molecular en general se dice que hasta tres meses el primer paciente a las dos semanas de tratamiento evidenció una mejoría pero todavía se evidenciaba parcialidad del trombo a los tres meses se le hizo un control nuevamente y ya había desaparecido el segundo paciente estuvo con dos meses de heparina de bajo peso molecular y se le añadió vitamina B12 porque había una pequeña bajos niveles de esta y el control a las ocho semanas ya evidenciaba totalmente recanalizador y los síntomas a diferencia en estos pacientes a nivel de trombosis en homenosa central suelen ser inespecíficos principalmente convulsiones también distrito respiratorio letal irritabilidad pocas veces se evidencia ebiparecia aunque en primer caso si lo tuvo o hemiplegia porque estos son síntomas que se van a ver mucho más en niños sobre todo porque ellos van a evidenciar signos de hipertensión intracranial con los signos neurológicos focales entonces en general es importante hacer una buena historia clínica y evidenciar y constatar esos signos al examen físico y se ve que estos suelen ser evidenciados o corroborados con lo que es en primer lugar ecografía Doppler sobre todo en la trombosis menos aprofunda la angioté en la trombosis en el tromboelbolismo pulmonar y la biografía de la resonancia magnética a nivel de trombosis cerebral pocas veces se llega a realizar test de diagnósticos para trombofilia se dice que no es muy efectivo costo efectivo realizarlo sin embargo si se llegara a realizar vemos que principalmente se tendría que pedir lo que es es el factor B de Leyden alteración de la mutación de protormina y incluso posteriormente lo que es deficiencia o dosaje de niveles de proteína CSI antitromina y eso porque como hemos evidenciado en los estudios lo principal es la presencia de lo que es el tener el cateter renozo central o estados inflamatorios bueno estas son las imágenes de los pacientitos en el primer caso y en el segundo en el cual evidencia alteración de lo que es la irrigación a nivel venoso cerebral bueno y el tratamiento el tratamiento ya se está dejando lo que es la heparina no fraccionada por las consecuencias que puede producir principalmente de trombocitopenia inducida por heparina y mucho sangrado mayormente se usa lo que es heparina de bajo peso molecular la en los neonatos suele ser más o menos 1.5 miligramos por kilo por dosis subcutáneo dos veces al día si tuviéramos para dosar niveles de antifactor 10 buscaríamos que se encontraran en el rango de 0.5 a 1 y eso es en los neonatos en los mayores ya sea de 2 meses o incluso de 5 meses ya se bajaría la dosis a 1 miligramo por kilo por dosis se ve que el sangrado es mucho en los 15 años de estudio ha mejorado antes era 10% ahora es 1.8% y posteriormente ya la alta ya se pasaría lo que es antipodulación oral más o menos en este rango hasta buscar lo que es IRNR entre 2 y 3 la duración del tratamiento suele ser en el rango no menos de 6 semanas y no pasarse las 3 semanas los 3 meses pero evidenciando que no se encuentren las imágenes de estos trombos en los basales que se tomaron pero que también no existan o persistan las situaciones que condicionaron el desencadenamiento de la trombosis pocas veces al menos acá se ha utilizado la terapia trombolítica porque al menos en los niños es de mucho riesgo desangrado hasta más del 50% pero suele prescribirse cuando ya la trombosis suele ser extensa y hay un gran compromiso de un órgano que probablemente pueda perderse como por ejemplo a nivel renal o a nivel de miembros superiores pero con gran extensión y que también sea muy extensa siempre y cuando el nivel de firinógeno se encuentre más de 100 y el nivel de plaquetas sea más de 50 mil se inicia esta dosis por hora y a las 6 horas más o menos se hace un control por imagen rápidamente complicaciones si no se actúa menos de 24 horas no el tratamiento o sea mejor dicho no se hace el diagnóstico temprano y se demora la principal es el síndrome post-trombótico más o menos en los pacientes que tienen una trombosis no se profunda ya sea una o la recurrente hasta 26% suele evidenciarse y va a producir dolor edema vasos sanguíneos dilatados baricosidades úlceras y justamente esto sucede por una estasia un aumento de la presión a nivel venosa por mal funcionamiento incluso de sus valientes y eso es a nivel de trombosis venosa profunda y a nivel de cerebral del seno venoso esto ha disminuido también pero si se produjera no se actúa a tiempo hasta 40-80% pueden tener un mal un retraso en desarrollo tener unas epilepsias consecutivas secundarias para el cerebro hidrocefalia bueno y eso sería todo más que todo son puntos que quiero que queden en ustedes porque sé que acá hay pediatras y cardiólogos también residentes de cardiología para que más o menos sepan lo que es el tener unos cementos trombobólicos primera causa cateter renoso central en general estados infecciosos y lo que es la solicitud de los test de trombofilia queda para nosotros pero sin embargo se ha visto que no es muy costo efectivo sin embargo en neonatos sí se pedirían tenemos dos pacientes que hemos evidenciado déficit de proteína c uno de ellos sí tuvo secuelas aputación a nivel del miembro inferior izquierdo tuvo una recesión incluso intestinal y también cerebral sin embargo actualmente con todas sus secuelas está bien está tranquilo por el problema que no hay la proteína C recombinante en el Perú se le plasmea se le transfunde plasma prestococulado diariamente y con eso se mantiene y un segundo caso estuvo o está en neonato que también presentó una alteración a nivel del brazo casi estuvo punto de ser amputado pero con la rápida inserción de lo que son las separadas del copeso molecular se llegó a cerrar bueno yo sería todo no sé si tienen alguna pregunta hola 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 mi pregunta es sobre el tratamiento gracias no se hace no se hace no se ha hecho no hay no hay acá en Perú no hay en otros lados pero se suele manejar mucho mejor incluso warfarina que otras que han salido últimas que son directos orales directos porque incluso la warfarina tiende a revertirse rápidamente nosotros no tenemos complejo otro médico cómo la revertir rápidamente con respecto a lo que es la rápida creo que eso te entendí de iniciar rápido el tratamiento es como una clínica no hay que esperar lo que es las imágenes pero que acá tampoco se demora esa es la ventaja que tenemos acá quizás en provincia se puede demorar pero igual si existe la evidencia clínica y la sospecha muy alta teniendo más o menos las condiciones que se presentan condicionantes se inicia a dosis terapéutica y luego se retira cuando se descarga ya no se está usando el dímero D como en un momento lo he puesto es rápido el tratamiento con lo que es una ecografía una tomografía agradecemos a la doctora Liz también le vamos a entregar un diploma en agradecimiento a su conferencia muchas gracias doctor gracias